Primero que nada por el tema de los aumentos salariales que hasta ahora no los hemos tenido, a pesar de que ya estamos llegando a casi mitad de año. Y también por el otro lado, que es una cosa urgente, realmente muy urgente, que no cobramos. Lamentablemente, a pesar de que estamos el día 14, estamos sin cobrar, con lo cual obviamente se nos vencieron todas las deudas, todos los intereses, obviamente tenemos que pagar más plata por nuestro alquiler. A ver, que dicho sea de paso, obviamente todos los gastos nos representan un gran porcentaje de nuestro sueldo, que hay gasto de alquiler, gasto de luz, representa el porcentaje que realmente se lleva en casi todo nuestro sueldo, o sea, un 60 o 80%, teniendo en cuenta que, bueno, cobramos 11.000 pesos como mucho, y después algunos cobran menos que eso. Así que, bueno, justamente vinimos acá para reiterar este reclamo. También pedir a través de nuestro sindicato, de la Asociación de Periodistas de Corrientes, que el gobernador Valdés nos atienda, más bien a nuestra dirigencia y también a nuestros representantes, porque realmente tenemos que dejar sentado la situación de precariedad, con la que en toda la profesión, lamentablemente, está asignada en la provincia por esta situación, que necesitamos que el gobernador tome conocimiento y además, que es bueno que se tomen acciones, porque, a tener en cuenta, tanto Diario de Época como otros medios, lograron grandes cantidades de dinero a través de fondos públicos, a través de pautas publicitarias, entonces, creemos que también es el Estado el que tiene que decir, bueno, no puede ser que tengas a tus trabajadores, de esta forma, teniendo vos un caudal de plata mucho mayor, digamos, no puede ser que haya trabajadores que estén por debajo del salario mínimo, o sea, estamos hablando que directamente no se llega a fin de mes, ni con uno, ni con dos laburos, o sea, es una situación muy angustiante, y particularmente en el Diario de Época es angustiante el hecho de no cobrar, justamente estamos queriendo un poco de raciocinio por parte de la patronal, y también, bueno, obviamente acciones por parte del Estado, en principio que nos atienda el gobernador, que hace un mes hicimos este reclamo aproximadamente, y que realmente necesitamos que se dé, para que se den cuenta la situación hace poco más de un mes, porque nos iban a pagar un 17 casi, tuvimos que ir a un paro, digamos, dentro del diario con los otros sectores, que por suerte la verdad que no se dio, porque no queríamos llegar a eso, pero bueno, es una situación a la que la desesperación te va llevando.